Muchas sorpresas y revelaciones, pero sobre todo un gran caos en este segundo episodio. Acompañado de un gran soundtrack, un final sin duda alguna muy femenino, que nos deja con la curiosidad de lo que va a pasar con nuestro personaje en un futuro distante. Por cierto, en esta ocasión no me encuentro solo, ya que me acompañan mis venga amigos con las curiosidades, easter eggs y lo que no viste de la nueva serie de Marvel, Loki. Por cierto, ¿cómo me vería yo de mujer? Y comenzamos con la intro de Marvel. Ya saben, tonalidad verde, pero siempre tan emocionante y excitante como cuando degustas tu platillo favorito. Nos encontramos en Wisconsin, 1985, específicamente en una fiesta con temática medieval. Los minuteros son enviados por la ABT al detectar una ramificación inusual en la sagrada línea del tiempo, provocada por la variante de Loki. Ellos entran a una tienda, domina la trompudita y lamentablemente son emboscados por la variante. Y todo esto ocurre mientras escuchamos una canción muy conocida. Amiguis, la canción que escuchamos de fondo es I Need The Hero, un éxito de los 80, interpretado por Bonnie Tyler. Así es, la misma canción de Shrek. Esta variante parece tener habilidades diferentes a las de nuestro Loki convencional, al dominar las personas con solo tocarlas. En cambio el otro necesitaba de un cetro para hacerlo. Así de súper débil es nuestro amigo. La variante escapa llevándose a trompitas a través de un portal, lo que nos lleva directamente a la intro tipográfica de Loki. Loki se encuentra en las oficinas de la ABT leyendo una revista de motoskis, mientras Miss Minutes le hace preguntas sobre el trabajo de la ABT. Ella le dice que si las ramificaciones no se detienen a tiempo, la línea sagrada se puede destruir alterando completamente la realidad. Después de eso, Loki se arta y la quiere aplastar como una mosquita. En eso llega Mobius, le dona una chaqueta y lo invita a detener a su variante malvada por lo sucedido en Wisconsin. Mientras organizan la misión, Mobius les muestra a los demás las variantes de Loki, como un Loki gigante de hielo puro, un Loki deportista, un Loki ogro, un Loki buena onda y otro con aspecto mitológico. Sin embargo, la nueva variante no tiene los mismos rasgos faciales ni poderes que Loki, haciéndolo superior y difícil de rastrear. El principal objetivo de Loki es tener una audiencia con los Guardianes del Tiempo. Entonces trata de hacer tiempo para ocasionar un caos nexus y llamar la atención de estos. Pero es descubierto por Mobius, lo que hace poner en duda su confianza por parte de la ABT. Al no tener un ojo de halcón como el mío, seguramente no notaste que después de que resetearon la ramificación, ¿No viste que en la pantalla decía Nidavellir, aquel lugar donde Thor obtuvo su Stonebreaker y también Zacar? El planeta donde Hulk fue un gladiador durante el Ragnarok, y si no lo sabías, tal vez deberías leer un poco más. A ver si te pones a leer. Rabona y Mobius discuten sobre el mal comportamiento de Loki mientras lo regaña por dejar marcas de vaso en su mueble. Pero él le dice que no fue él, sino otro como él. Lo que nos cuestiona si hay trabajadores clonados de la ABT trabajando como en los cómics. O en el caso de fallar, son eliminados y vueltos a ser. Rabona le da una última oportunidad a Mobius o de lo contrario tendrá que desintegrar a Loki. Mobius le reclama a Loki por sus actos descubriendo sus verdaderas intenciones de engañar a los Guardianes del Tiempo y dominar la ABT. Pero aún así pide su ayuda para detener a la variante. Loki le dice que fue un malentendido y que puede confiar en él. Sí, claro. Así que como buen jefe lo pone a checar el papeleo de la misión. En eso, Loki revisa un expediente sobre el Ragnarok observando que no existe ningún tipo de energía de variación detectada antes de un apocalipsis. Llevándolo a la conclusión de que la variante se esconde en esos acontecimientos sin que la ABT la detecte. Explicándole a Mobius de una manera hipotética arruinando su ensalada. Menos mal que aquí no está para que no arruine mi pollito. Así que Loki le pide a Mobius que lo lleve a un acontecimiento apocalíptico para demostrarle su teoría. Pero Mobius le dice que no porque luego lo va a apuñalar por la espalda. A lo que Loki dice que jamás lo ha hecho. Sí, cómo no. Así que para demostrar su teoría, los dos van a Pompeya en el año 79 después de Cristo. Minutos antes de que el volcán estallara e hiciera chicharrón la ciudad. La erupción del monte Vesuvio en el año 79 fue una de las erupciones volcánicas más mamadísimas de toda la historia de Europa. ¡Oh, me vengo! Sí, pues lo me vengo volcánico más grande y mortífero de todos. No hace falta decir que mató más de 5.000 personas. Y se dice que aún conserva los restos de estas personas a causa de la lava petrificada. Las intenciones de este marrano volcán aún son desconocidas. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y dicho y hecho, no existen variaciones en el tiempo. Luego, los dos mantienen una plática enfocada en el qué pasará después, el libre albedrío y las motivaciones de Mobius. A lo que Loki lo llama niño triste y asustadizo. Lo que hizo que Mobius recordara los dulces que el niño le dio en París. Estos dulces eran del futuro, concluyendo que la variante se encontraba en un evento apocalíptico de esa época. En nada más y nada menos que en Alabama en el año 2050. Justo antes del reporte de la misión, Mobius le da sus míticos cuchillos a Loki. Pero la oficial minutera se los quita. Y siendo sincero, no parece minutera. Ella parece la hora entera. Todos llegan a un lugar llamado Rockscar, que es una tienda de autoservicio. Variante de la malvada corporación conocida en los cómics como Rockson. Quien al parecer dominará el futuro descartando a Stark Industries. Lo que quiere decir que el futuro no es muy bonito. Para su mala suerte, la variante ya los estaba esperando. Y utilizando su magia, domina a la gente, cambiando de cuerpo en cuerpo. Loki trata de convencer a su variante de que se una a él, explicándole el dominio total de la ABT. Pero al parecer a su variante no le interesa en lo absoluto. Porque resulta que esta tiene otros planes. ¿Cuáles son? Aún no lo sabemos. Nuevamente cambia de cuerpo, manteniendo una pelea con Loki. Loki, utilizando sus poderes Jedi, trata de defenderse. Pero ese gordito barbón lo derriba con facilidad. Loki, al tener grandes aspiraciones, agarra una aspiradora, pero no parece ser combatiente para él. Y ahora sí prepárense, porque esta fue mi reacción al ver el final de este capítulo. Al final descubrimos que la variante de Loki no era Loki, sino una bella loca. Pero además también debemos tomar en cuenta que además del poder de cambiar de apariencia, Loki en los cómics tiene varias versiones. Como por ejemplo, Lady Loki. Una mujer bastante bella que nos confunde totalmente porque sigue siendo Loki. Y ahora no sabemos quién es más bello, si Lady Loki o Loki normal. Y no fue nada gay, primero sáquense eso de la cabeza. La cual apareció en los cómics después de que en el Ragnarok, Loki muriera desgraciadamente. Pero solamente su cuerpo, porque el dios del engaño es demasiado inteligente. Y su mente terminó atrapada en el cuerpo de Lady Siv. Así es, el mismo personaje que interpreta Jamie Alexander. Por lo cual es extraño que ella no sea Lady Loki en este momento. Y por ende, a pesar de ese bello rostro, seguía manteniendo las malvadas aspiraciones de dominar el mundo y también quedarse con el trono de Asgard. ¡Esta perra está loca! En cuanto a sus poderes, en realidad son casi los mismos que los de Loki, pero también puede añadir las habilidades naturales del cuerpo de Lady Siv. Como una fuerza mucho mayor y destreza en el combate bastante eficiente. Sin duda, una de las versiones de Loki que más hay que temer. Quien utilizando portales y bombas recetadoras, terminó provocando múltiples ramas en variaciones de tiempo en la línea temporal. Provocando literalmente un caos en el Nexus en distintos lugares del universo. La loquita escapa a través de un portal. Y Loki decide ir tras ella, desobedeciendo a Mobius quien le dijo que no se fuera. Lo que nos hace cuestionarnos a dónde se dirigen. Si me lo preguntan, se dirigen al futuro apocalíptico visto en los trailers. ¿Mantendrán una plática sobre las verdaderas funciones de la TVA? O podemos asumir que esa variante de Loki sea una sobreviviente de la guerra multiversal llevada a cabo hace muchos años. Y es por eso que ella le recrimina a Loki que él es la variante de ella. Interesante, ¿no? Pero les repito, esos son solo rumores. Por lo pronto tendremos que esperar hasta el próximo episodio para tener más respuestas. Me despido, si no antes agradecerle a mis venga amigos por su participación en este video. Que por cierto, si te gustó dale like, comenta y no olvides suscribirte. Pero sobre todo nunca olvides que yo te amo 3 millones. Soy Tony Stark y nos vemos hasta la próxima.